Para todas las chicas que sean bien proporcionadas Con ese cuerpo que Dios te dio y el caminado que tú te inventaste Con ese reguero de sabor que a borbotones de tus poros sale Con eso con muchas cositas más, tú vas por el mundo a casa de tragos Eres un feliz, esa es la verdad, y yo no hago nada por evitarlo Eres un feliz, esa es la verdad, y yo no hago nada por evitarlo Y a mí qué me importa si el diablo me lleva, estando contigo que yo ni que quiero Y con eso es que tú me matas, con eso es que tú me maltratas, con eso Le grita, me vuelvo loco, y con eso, me aguanta este árbol loco, y con eso Le grita, me vuelvo loco, y con eso, me aguanta este árbol loco Óyeme Ahí sí, ahí Dame de eso Con eso Es que no hay quien pueda Con eso Cuánto me estás castigando Con esas cosas que tú tienes, nena Con esas cosas que tú tienes, vida Con eso Te lo digo a tres vidas Con eso Pero que a mí, mami, quiere Con eso Bésame, morenita Con eso Que me estás poniendo loco Con eso Y yo no hago nada por evitarlo Con eso Y tú me estás afectando Con eso Con aquello y con lo otro Con esos ojos Con tu pelo Con eso Con su boca Con tu cuerpo Con eso Y yo no aguanto esta afectación Con eso Dame, dame, dame de eso Con eso Ay, dame de esa cosita Con eso Con que tú me tienes loco Con eso Te digo por poco Con eso Me cuesta a mí la vilita Con eso Ella tiene un caminado Con eso Y a mí me tiene trastornado Con eso Cuando consigue esa nena Con eso Yo me como hasta el pegado Con eso Tienes un truco Con eso Tienes un truco Con eso Truco, truquito Con las mujeres de Puerto Rico Con eso Y somos un poco celosas Con eso Pero están buenísimas Con eso Pero tengo un poco celosas Con eso Pero están buenísimas Con eso No importa que me quedo con ellas Con eso No importa que yo me leje Con eso Aunque me cele Con eso Aunque pele Con eso Que yo me quedo con ellas Con eso Que yo me quedo con ellas Con eso Me gusta hablar del Perú Con eso Porque tiene su tumba Chimpú 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 ¿Qué, qué, 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 qué? Jamás habrá nada en la vida, es por eso que quiero que estés junto a mí, por el resto de todos los días, para quererte, para adorarte, para decirte cuánto te quiero, así tú ves que me desespero, dame, 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 de eso, yo no sé lo que me pasa, mi mujer me tiene dominado, ella es la que manda en casa, si me gustarte me cambia el candado, ella es la que manda en casa y si me gustarte me cambia el candado, esas cositas que tiene, las colombianas y las peruanas, las dominicanas y las borigua, las borigua, que rica la cubana, dominicana, para que conterricense y venezolana ay que viva la mujer, que viva por siempre, me tiene pendiente, sin ella no sé qué hacer Dime, dame, dame, dame de eso mira lo que le pasó a Clinton, se dio cuatro palos de whisky Mira lo que le pasó a Clinton, cayó en las manos de Lewin King Con él no hay quien pueda, cuando me estás castigando Con esa cosa que tú tienes en pena, con esa cosa que tú tienes en vida Que tú tienes tan blanco, ya se lo digo en tres vidas Para que mi mamá, quíreme, bésame morenita Que me estás volviendo loco, y yo no lo no voy a evitarlo Y tú me estás afectando, con aquello y con otro Con sus ojos, con tu pelo, con tu boca, con tu cuerpo Con eso, y yo no aguanto esta tentación Con eso, dame, 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 dame Con eso, eres el secreto guardado Con eso, y al cual yo tengo la llave Con eso, no me hagan sufrir Con eso, no hagas que me toman un cambio Con eso, si tú ya sabes que con vos no hay Con eso, y nunca más habrá nadie en la vida Con eso, y al cual yo tengo la llave Con eso, dame, 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 dame eso Con eso, y al cual yo tengo la llave